La caída. Atención, cadete nuevo Luis. Nada de monerías. Ponga atención. Esta es la guía de las cascadas brasileñas. No toque. Debe aprendérselo completo. Pero ahora lo más importante es... ¡No lanzarse por las cascadas! Tengo cero. Vaya, miren lo que encontré. Un barril. Y que nadie se lance por ahí. Hola, Luis. ¿Qué tal, Woody? ¿Cómo estás? Voy a lanzarme por estas cascadas en un barril. Claro que no. Sección 722. Nadie debe lanzarse por las cascadas brasileñas en un barril. Tonterías. He estado haciendo esto desde que era un bebé. ¡Miren esto! No, no. Mientras yo... Oye, Luis, mírame. Hago en un barril. No puedes hacer eso. Es parte de la diversión, amigo. Cuando digo algo... Lo digo muy en serio. Algo. Ay, eres un aguafiestas. No. Ya te lo dije. No puedes lanzarte por las cascadas en un barril. ¿Ni siquiera en una tina? No, no puedes. Pero podría caer en este hermoso automóvil. No, me estás volviendo loco. No creo que puedas parar a ese chico. ¿Y por qué lo cree, cadete Luis? Por eso, porque va a caer en una campana. Ya dije que no. ¿Y en un bote de basura? Ya, tíralo. ¿Y en un cocodrilo? Oye, estás chiflado. Me estás poniendo los nervios de punta. Ah, espera. ¿Qué tal será para labios? Cierra la boca. ¿De vida con granadina extra acompañada de un plátano flameado y un triple twist de mora de boizen? Suena delicioso. Pero no. De acuerdo, arruina todo. Pero saben que me lanzaré por esas cascadas, ¿cierto? Ya te lo dije. No puedes lanzarte por las cascadas en un barril. Eres un barril de risas, ¿eh? Por favor, no lo hagas, Woody. Woody es muy peligroso. El problema sobre los bobos inteligentes es que debes pensar como un bobo. Y créeme, no hay nadie más bobo que yo. ¿Sabes? Mi segundo nombre es Bobo. Y me lanzaré por esas cascadas. Sí, pero en una albóndiga sueca de cuatro toneladas es diabólico, Woody. En tiempos desesperados, medidas desesperadas. Ah, una albóndiga sueca gigante. ¡Ven a mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Por Dios! Eso, eso estuvo muy divertido. Woody, ¿dónde está Woody? No, no es lo que creen. Si diga... ¡Ven a mi oficina de inmediato! Oh, es usted, jefe. Enseguida voy para allá. Es hora de desquitarme. Oye, toca antes de entrar. Lo siento, lo siento. Puedes pasar. ¿Qué fue lo que te dije sobre las cascadas? ¿Que nadie puede lanzarse por las cascadas? Así es. ¿Y qué hiciste tú? ¿Dejar que las personas se lanzaran por las cascadas? ¿Y eso qué significa? ¡Tú estás despedido! ¡Hola, Wally! Buenos días, jefe. Espere. ¡No! ¡Ven aquí! ¡Toma eso, jefe falso! ¡Ya, ya, ya! Mi jefe real es mucho más guapo que tú. Le estás haciendo un favor, Wally. Gracias, Woody. Lo siento, lo siento, lo siento. ¡Ay, qué pasó aquí! Estoy tan triste porque me despidieron. Supongo que ya no necesito esto. No estés triste, Wally. Ahora puedes lanzarte por las cascadas. A los turistas les encanta. ¡Es cierto! Podría ser divertido. ¡Una aventura con agua divertida! ¡Aquí voy! Ah, ¿que ahora es correcto lanzarse por las cascadas? ¡Ja, ya lo veremos! ¡Geronimo! ¡Aventura con agua divertida aquí! ¡Ahora el gran final! ¿Qué es eso? Suena que algo corre. ¿Tal vez es agua? ¡Upsi! ¿No es genial? Sí. ¿Ves, Wally? Este asunto de las cascadas es muy divertido. Esperen, ¿qué? ¡No de nuevo! Saludos desde las cascadas de Iguazú. ¡Suscríbete y activa por la campanita! Gracias por ver el video.